En horas de la tarde del sábado 18 de enero, autoridades civiles capturaron a un piloto de mototaxi de nuestra comunidad, porque vecinos le acusaron de cometer varios delitos. El piloto se identificó como José Fernando Salles Puchón, de 21 años de edad, originario de Aldea Santa Rita, y conducía al mototaxi número 247, placa 769 CW-R. Fue aprendido cerca del kilómetro 25.5 Ruta Mataquescuintla, por la denuncia que una señorita de 22 años de edad interpuso en su contra, por ser víctima de violencia sexual. Asimismo, el piloto ya tenía otras denuncias, una del 1 de noviembre de 2013 por acoso sexual y otra del 14 de noviembre por robo. Fue trasladado a la subestación que se ubica en el casco urbano y posteriormente a Torre de Tribunales, donde se le ligará a un proceso judicial. Conductores de mototaxi manifestaron por un medio electrónico que no debe juzgarse a todos los pilotos por este suceso, ya que la mayoría son personas honestas y de bien, y solicitan a los usuarios denunciar cualquier anomalía al comité de mototaxistas al número 4434-5583. Con imágenes de Josué Monterroso, reportó por la Notivisión 42, Cecilia Zamora.